Muy buenas tardes, amigos, amigas, televidentes, inmenso placer de estar con ustedes en esta entrega de Tu Opina CDN. Bueno, 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 el pueblo necesita saber qué pasa, porque aparentemente hoy es un tema un poco medio, pero vamos a profundizar, vamos a motivar, porque hay cosas, hay muchas cosas que se esconden, Ana. Lástima que ya me la quitaron de pantalla. Aquí, si no, que los funcionarios aquí viven escondiendo muchísimas cosas. Aquí el pueblo dominicano no sabe qué es lo que se mueve aquí. Mira, si se le diera realmente sentido a la ley del libre acceso a la información, esa es la ley número 204, ¿verdad? Yo creo que es esa, ¿verdad? Sí, 204, miren ahí. Aquí se supieran muchas cosas y este pueblo no estuviera vendido, porque este es un pueblo vendido. Este es un pueblo vendido. En ese sentido, el Centro de Investigación de la Pontificia Universidad Católica Madri Maestra reveló que solo el 13% de las instituciones gubernamentales cumplen con la ley 204 que regula el libre acceso a la información. Ay Dios, ay Dios, ya me están llamando, yo no empezaba el tema, no he terminado. Y ya, dile a él que se aguante. Sí, 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 sí. Gracias, José. Con el estudio, pese a que los 22 ministerios del Estado tienen oficina de libre acceso a la información, el 86% deja insatisfechas las demandas de quienes piden datos estatales. Esta presentación de la investigación se hace en ocasión del Día Internacional de la Libertad de Prensa y hago la acotación también sobre la libertad de cátedra y libertad de investigación. Porque como ha dicho la jurisprudencia comparada y ha dicho la jurisprudencia internacional aplicable a la República Dominicana, sin libertad de acceso a la información pública no hay libertad de prensa. No hay insumo real para el debate sobre la opinión pública robusta, que es el término exacto que usa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes contra Chile. En el 36.37% de los casos o no se dio respuesta o la información que se entregó no satisfacía la solicitud. El tiempo de entrega. El 13.63% de los ministerios entregaron la información completa y a tiempo, es decir, cumplieron con la ley. Pero el 86% incumple la ley, ya sea porque entregan más allá del plazo, sin la prórroga de ley, o no la entregan completa o no la entregan lo solicitado. Dentro del ranking de las posiciones más desventajadas, están el Ministerio de Deportes, Ministerio de Deportes, Ministerio de Deportes... ¡Ay, los guardias no dan información! ¡Ay, los guardias! ¡Los guardias! ¿Qué es lo que esconden los guardias? Paulino Sen, ¿qué tú escondes, Teniente General Paulino Sen? Vamos a ver, aquí le tienen miedo a los guardias, como que si tuviéramos... Aquí no estamos en dictadura. Teniente General Paulino Sen, usted tiene que ser un poco más fluido con las informaciones. ¡Darle cobertura total! No, la gente... Señores, y si no... Señores, miren, en la fuerza amada. Porque hay mucha gente muy indignada con esos generalotes. Porque ¿cuánto es sueldo de un general? ¿Cuánto es? A mí se me ha oído, pero yo creo que no llega a 60. Y tú ves generales con mansiones que ni fulano de tal, el dueño de canal tal, de canal este, de canal aquel, de la emisora tal, de la emisora tal... Generales van con cosas que ustedes no... Ahora, hay generales que sí. ¿Verdad? Porque le entran sus cosas legales por la vía, por... Pero hay cosas. Entonces, siempre se ha dicho de las Fuerzas Armadas... Hubo por ahí... Ah, no, ya me están haciendo señas que no me meten en eso. Ah, hay un policía que está aquí, que es periodista y policía. Ah, aquí hay un periodista y policía. Las dos cosas. Que me están haciendo señas aquí. No, que no me metan ahí. No, no me hagas eso. ¿Cómo usted se llama? Juan. Juan. Cuidado, aquí hay un Juan Reyes. Vámonos con la encuesta. Ok, aquí tenemos una llamadita. Vamos a tirar esta encuesta. Buenas. Aló, buena tarde. ¿Quién nos habla y de dónde? Yo soy Rebelo Mora, de Santo Domingo Norte. Hermano de la señora desaparecida de Honduras. Ah, ¿cómo se llama la doña? José María Mora. Mira, espérate un momentico. Tú me vas a volver a llamar. ¿Tú estás en sintonía? Sí, estoy, estoy mirando tu programa. Perfecto. Cuando tú me veas otra vez pidiendo las llamadas, llámame, porque tenemos que cumplir el protocolo de la trivia. Estoy en sintonía. Perfecto. Cuando tú me veas pidiendo las llamadas, llámame. ¿Ok? Otra vez. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Sí, ese es mi número. Sí, no, no, tú me llamas otra vez. Bien. Miren, ese es el de la doña... José, ¿cómo se llama la doña? Rosa María Mora, una doña que desapareció, que tiene tantos tiempos desaparecida, pero ¿qué pasa? Que su familia, o sea, los hermanos de la doña, tienen una acusación muy seria. No se habla de desaparición, se habla de asesinato. ¿Qué dicen las autoridades? La autoridad no dice nada, porque la autoridad de... y ahí está el tema, la ley de libre acceso a la información. No, usted, la Policía Nacional sabe lo que se mueve y no dice nada, porque esa doña no fue desaparecida, según me dicen sus familiares. Esa doña fue asesinada. Me dicen unos familiares de ella. Sí, porque no, al yo decir si dicen sus familiares, ya yo me descargo, no lo digo yo, sino sus familiares. Ahora, si yo dijera, esa doña fue asesinada, y no menciona a los familiares, tengo que decir supuestamente. Pero dicen sus familiares que fue asesinada. ¿Por quién? Que lo diga él ahorita. Ahorita él lo va a decir, cuando me llame otra vez. Fran Félix, vocero de la Policía, usted tiene... yo sé que me están mirando los calieses del DNI. Porque si Frido Pérez Pérez tiene como cuchumil calieses poniendo este programa. ¿Usted cree que el presidente no sabe cada cosa que usted dice y que usted denuncia por aquí? Si Frido se la lleva en la mañana, mire, presidente, porque a mí me lo han dicho. Espérese, el director del DNI le lleva al presidente de la Policía Nacional cada cosa que se dice aquí, tanto a las 3 de la tarde como a las 10 de la noche. Porque aquí se le pela el plátano al presidente, aquí no se pasa paño contillo con el presidente de la República. Nosotros no tenemos que... aquí no, 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 aquí no. Aquí el presidente no tiene alfombra roja, no. Aquí va a brincar charco de verdad. El presidente. No es eso de que visita sorpresa programada, no. Aquí no se programa la visita sorpresa. Aunque hay mucho lambón y aquí el presidente, como en todos los canales. Porque en todos los medios hay lambón y el presidente, pero también aquí hay gente seria que no le come caballada a nadie. Ni al presidente, ni a Binader, ni a Quique Antún, ni a Hipólito, ni a ningunos. Porque en cada medio hay gente seria. Como también gente que se tuece y se vende. Acá hay uno que... Que hijo de jefe de la policía. Vámonos con la trivia. Pónganmela ahí en pantalla, señor director. ¿Eh? Sí. Miren, ¿a qué atribuye usted... Espérate, José. ¿A qué atribuye usted, mi jefe y mi jefa que me están escuchando? Que solo el 13% de las instituciones gubernamentales... Oye, Miguel. Solo el 13% de las instituciones gubernamentales cumple con la ley de acceso a la información. ¿Eh? Eso. Vamos a ver recibir llamada a la gente. ¡Saludos! Buenas tardes, don Feli. Mi saludo y mi respeto para usted, que todavía el gloria hoy 2 de mayo, de hombres como usted. Hoy es 2 de mayo, aquí en la provincia de Payay, no hubo un funcionario que vino aquí, Feli. Nada más los funcionarios, nada más de la provincia, don Feli. Si había visto algo de campaña, si habían estado todos los de Santo Domingo aquí hoy. Porque para la campaña le mienten a este pueblo inocente, don Feli. Sí. Don Feli, yo soy de los que pienso, que este país debe de recapacitar en muchas cosas, don Feli. Y creer, todavía hay hombres serios. Porque mire, yo meto la mano por el dueño de este canal, y por usted, pero hay canales ya que están bajando la soga, don Feli. No la meta por el dueño de este canal, porque después si yo lo apoyo con eso, voy a decir que estoy lambiéndole. Saca al dueño de los temas. Métame a mí, pero saca al dueño. Porque después van a decir que yo soy un lambón de él. Don Feli, óigase, a usted lo tengo yo más alto que al dueño, porque usted es más serio que todos los periodistas. Me meto la mano por usted. No se pase. Pero óigase, don Feli. No se pase. Yo soy un aprendiz de toda esa gente. Don Feli. Un discípulo de ellos. Le voy a mencionar esta gracia también, la que está ahí por ahí, esta gracia. Una dama. Le doy yo la mano también. Una dama. Que yo sebo, don Feli. Una dama. Aquí en Moca hay programas que, don Feli. Sí. Aquí en Moca hay programas que ya pasan las llamadas con censura y hacen cosas porque ganan cheques del gobierno. Aquí hay uno así. En el programa y cosas. Aquí en Moca hay un monopolio, un monopolio. Aquí hay uno así. Uno se llama santo. Que cuando ve una cosa contra el gobierno es la... Le esconde santo. Sí, pero don Feli. Este canal, don Feli, tiene mucha claridad. Óigase. Este canal no es porque yo a usted ni les quiero tumbar fuego, ni a usted ni al dueño. Sí. Pero ese canal es claro. El canal es más claro. Que sucede en la noticia aquí en el país como este. No lo hay. Gracias, don Feli. Gracias a usted, mi querido. Tenemos a Leonel Sánchez aquí en la línea telefónica. Leónel, háblele al país. Don Feli, pero por favor, el anexo del hospital, don Feli, el catorce de junio del dos mil dieciséis. ¿De qué hospital? ¿De qué hospital? Del Marcelino Vélez, don Feli. ¿Y usted no le resolvieron ese anexo ya? Yo usted no... Todavía, don Feli, mil setecientos millones con todo ese hospital, don Feli. Ay, Dios mío. ¿Y ese anexo para qué es? ¿Para qué lo necesitan? Es un anexo del hospital porque es que el Marcelino tiene de cinta a doce camas para ochocientas mil personas de Pedro Gran para acá. Ay, Dios mío. Espérenme, espérenme. Repítame el dato. Espérense, espérense. ¿Cuántas camas para cuántas personas tiene Marcelino Vélez? El Marcelino tiene cinta a doce personas. Ajá. No, Cam. Para ochocientas mil personas de Pedro Gran para acá, aparte de la gente que viene del país entero. Ay, no, no, así no, así no. Pero oye, pero oye, oye. Por eso que yo digo que hay que destituir, hay que destituir a mucha gente en salud pública. Siga. Feli, mira, ese hospital tiene hasta un intensivo pediátrico, Feli, y está cerrado y la gente, don Feli, va al Marcelino, al no hay a ver camas, la despachan, Feli. Ay, Dios mío. Y en el transcurso se muere. Ay, Dios mío. Entonces, yo vi al presidente en una inauguración del... A lo breve. A lo breve, que me tienen, ya me están atacando a contrayamada. Mira, mi hermano, entonces, por favor, señor presidente, el admenso del hospital, el admenso del hospital, son doscientas veinte camas. Está ahí, presidente, por misericordia, presidente. Y quieren, no lo han terminado, Feli. Ya. Faltan muchísimas cosas y le están vendiendo sueño al presidente. Está bien. Ese hospital está vacío, Feli, por favor, por misericordia. Mira, a las diez me vas a llamar otra vez, a las diez de la noche, para repetir eso. Yo te voy a dar lo dato de lo que falta. A las diez. Me están vendiendo sueño al presidente. Espero tu llamada a las diez. Gracias, gracias. Gracias, Feli, un abrazo. Cómo no. Bueno, saludos, buenas. Buenas. Feli Vitorino, el profesor Jesús de Encarnación de San José de Ocoa. No, no, yo estoy muy guapo con usted. Usted nada más llama en la noche y usted nos quiere llamar a este programa. Es que yo trabajo, no, Feli. Eso no importa. Coja permiso. Educación tiene... Oiga bien, oiga bien lo que le voy a decir. Oiga bien lo que le voy a decir, profesor. Los aportes que usted hace a la patria, a este programa, están por encima de lo que usted hace en educación. No, así no. Bueno, pues opine, está bien. Dele para allá. Bueno, estoy llamando para... Con relación a la tedia. Sí. Usted presentó esta tarde muy interesante, de que el 13% de las instituciones del país... ...son las que cumplen con la ley de libre acceso a la información. Sí. Yo diría que este porcentaje es exagerado y que no es veraz. Porque en este país, el 99% de las instituciones del país, valga la redundancia... Ahí, 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 ahí. Tienen temor, miedo. Ahí, 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 ahí. Tienen pavor de que las personas accedan a la fuente de información... ...que pasaría, profe, profe, ¿qué pasaría si un porcentaje más o menos grueso entraría a las informaciones de orden estatal? ¿Qué usted entiende que pasaría, profe? Porque se derribaría el gobierno, don Feli. ¿Se va a pique? Se va a pique el gobierno. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a saber la corrupción en el sistema gubernamental. Y yo lo que le voy a decir, la corrupción grande está entronizada de verdad en el Palacio Nacional. Ahí que está la matica, ahí que está la raya, ahí que está el comején. Ahí que está la carcoma de este país. Perdón, profe, entronizada para los amigos, es que tiene su trono. Claro, ahí que tiene su trono, la corrupción y la impunidad. ¡Ay, Dios! Entonces, este país tenemos que ir revisando a los dominicanos, felivistorinos, porque no podemos pasar la vida en esto. ¡Ay, Dios! Hombre, honesto, como usted, como yo, que me voy a meter también. Sí. No podemos prestarnos, quedarnos callados con la sinvergüencería y el bandidaje imperante que hay en este país. ¿Cómo no? Porque, ¿de qué le va a servir a las futuras generaciones que sigan? Pasó Feli Vitorino, pasó el profesor Encarnación y pasaron cientos de miles de hombres serios. Sí. Que hay en este país, incluyéndome a mí también. Así es. Oye, don Feli, le voy a dar un dato. La mayoría de los hombres y mujeres que componemos los partidos políticos, los de la base, los de la base, somos gente seria. Los malos y delincuentes y ladrones son el tigreaje que dirige este país. Sí. De todos los partidos y en todas las instituciones. Buenas tardes y un placer estar en mi Antonia con tu programa que se escucha. A usted. En los cuatro puntos cuartinales y más ya. CDN, ¿tú opinas? Ay, tú opinas, CDN. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Profesor, señores, Miguel Vargas está muy contento. Miguel Vargas se reunió con el Papa Francisco. Ese hombre está que no se vende por nadie. Usted lo ve ahí. No sé. Con una reunión con el Papa Francisco. Qué sé yo qué es. Qué sé yo cuándo. Bueno, sácale provecho esa foto y mándale un mensaje de paz a este país. Luis, ¿verdad? Miren, seguimos recibiendo. Luis Abinader dice que apoya el, ¿cómo se llama? El acuerdo de República Dominicana con China. O sea, el acuerdo diplomático, las relaciones diplomáticas, el establecimiento, ¿verdad? Apoya las relaciones diplomáticas de República Dominicana con China, pero está pidiendo transparencia. Ah, acere, esa transparencia que pide Luis Abinader con las relaciones diplomáticas República Dominicana y China, ¿en qué consisten? ¿Puedes llamar? Vamos a ver. Seguimos con nuestro tema de hoy. ¿A qué atribuye usted que solo el 13% de las instituciones... Señores, esto es una ley que hay que decir que fue José Tomás Pérez... José Tomás Pérez, José Tomás Pérez es el autor, ¿verdad? El precursor de esta ley de libre acceso a la información, donde cada dominicano tiene derecho, ¿verdad? a recibir orientación, información sobre las prácticas gubernamentales de los funcionarios y todo eso. ¿Eh, José Tomás Pérez? Es un legado de cuando era... Creo que es del 2004 esta ley, ¿verdad? Todos los actos y actividades de la administración pública centralizada y descentralizada, incluyendo los actos y actividades... Bueno, tenemos que ir a... ¿A qué donde nos vamos? ¿A la gente de la calle? Vamos a ver el concepto de esta ley, qué opinión, qué información tiene la gente sobre la ley de libre acceso a la información, precisamente. Adelante con la encuesta. Por lo cual, todo empresario y toda institución empresarial en el país debe cumplir con lo que establecen las leyes. Bueno, no me lo encuentro muy conforme, deberían de contribuir con un poquito más, porque en realidad nos hace falta a nosotros los ciudadanos enterarnos un poquito más de lo que está sucediendo. Para mí, hay muchas empresas que no están actualizadas, que me imagino que deben de actualizarse, para que haya un mejor funcionamiento en nuestro país. El pueblo es la masa pobre del país, a ellos no les interesa nada. Ellos tienen su truco para vencerlos y para convencerlos. Pero ellos saben que deben imponer más impuestos de lo que ellos ganan y soltárselo al pueblo. Si ellos no cumplen, ellos creen que ellos se están haciendo más ricos y viviendo de los impuestos del gobierno. Eso es una cosa que está muy clara. Bueno, atención, Domínguez Brito. Domínguez Brito, que era ministro de Medio Ambiente y renunció haciendo un ejercicio ético, ¿verdad? Porque ya Andrés Navarro había dicho hace unos, ¿se acuerdan? Hace una semana o unos meses, que sí, que estaba aspirando. Entonces, Andrés Navarro, Amarante Barret, ¿quién más aspira? ¿Quién más? ¿Quién más aspira? Díganme. Silvania, ¿quién más? Bueno, formalmente esos dos. Bueno, entonces, tienen que renunciar. Ahora viene Miguel Medina, vocero de Educación, y niega que el ministro de Educación se apreste a renunciar. Queremos informar que no es cierto a la información, valga la redundancia, que indica que el arquitecto Andrés Navarro renunciará a la posición designada por el presidente Danilo Medina el 30 de este mes, cómo ha estado circulando. Eso lo dijo uno de ellos, de su gente, un peledeísta. En realidad fue un miguelista que lo dijo, un periodista miguelista. Pero que si es miguelista está en gobierno, ¿verdad? Pues un periodista miguelista, de lo de Miguel, había dicho esta mañana que este hombre iba a renunciar el 30 de este mes. No voy a mencionar nombre de la persona que lo dijo para, ¿verdad? Que no tiene importancia, está recalcando en detalles. Pero ese periodista miguelista, ¿verdad? Había dicho eso. Entonces, parece que le llamaron a Navarro, ¿verdad? Que tú te vas, no, espérate, espérate, espérate. No, 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 eso es fulano que está hablando caballá. El caso es que dice nuestro buen amigo Miguel Medina que el presidente está dedicado en cuerpo, digo, Navarro está dedicado en cuerpo y alma a continuar impulsando la revolución educativa del presidente, Daniel Medina, y que en este momento su labor diaria se concentra en elevar la calidad de la educación dominicana, bla, 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 bla. Y bla, 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 bla. Ya, vámonos. ¿Qué tenemos ahora? ¿Eh? Vamos a un nuevo mensaje y regresamos con algo más, con más contenido, con más, con más fuerza. Venga. Venga.